Bueno, mi gente, bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga, si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947 en YouTube y en Instagram, me puedes seguir también en Twitch y en Twitter como el Giga947 y en Facebook como el Giga, también suscríbete a Gigabyte Podcast en cualquier directorio de podcast y puedes estar pendiente de todo lo que está pasando en el mundo del gaming, suscribiéndote y también obviamente comentando y compartiendo con tus amistades. Entonces, miente, hoy tengo una reseña cortita porque es solamente de un episodio, lo que he podido ver hasta el momento, pero como muchos saben, esta semana lanzó el primer episodio de la serie de Paramount Plus Halo y ya hubo mucho tiempo esperando una serie como tal plantada directamente en lo que es el universo de Halo, live action con personas, ya hemos tenido las miniseries y hemos tenido otras cosas, pero esto realmente es la primera producción grande de televisión que hace Microsoft con la franquicia de Halo. Y tengo que decir, tuve la oportunidad de verlo, obviamente, si está en Puerto Rico, hay que verlo a través de un VPN, ya que Paramount Plus no está disponible oficialmente en Puerto Rico, pero a raíz de eso, si tiene un VPN, un Virtual Private Network, entonces puedes ver los episodios que van a estar lanzando semanal. Pues tuve la oportunidad de ver el primer episodio, dura casi una hora, casi 60 minutos, y tengo que decir una cosa, a mí no me encantaron los trailers. Cuando empezaron a lanzar los trailers de la serie, los vi, se veían decentes, pero me preocupó un poco específicamente cuando vi a todas las personas, a todos los humanos hablando, me acordó por alguna razón a lo que sucedió con episodio 1, 2 y 3 de Star Wars, donde toda esta intriga, entre comillas, política, cambió mucho la dinámica de lo que era la serie, de aventura, de, o sea, entretenida básicamente. Y se puso bien lenta, se convirtió en algo bien lento, político, y yo tenía una preocupación de que esto fuera similar. Qué bueno que no lo dejes, porque sinceramente, tengo que decir que lo que hicieron con Halo, con la serie de Halo, por lo menos con el primer episodio, que es lo único que he tenido la oportunidad de ver hasta el momento, como muchos de ustedes, me impresionó muchísimo. Yo no esperaba que me gustara tanto, yo tenía buenas expectativas, yo sé que mucha gente piensa con un superhater, a mí me encanta Halo, y yo siempre he sido fanático de la franquicia, ha bajado un poquito en calidad en los últimos años, pero la realidad es que como quiera, siempre me ha gustado mucho el contenido de Halo, y me sorprendió mucho la serie, encontré el capítulo bien entretenido, la acción está súper buena, me gustó la interpretación de John 1, 17, por supuesto, tenemos a Master Chief, tengo que decir que se siente raro un poquito, después de estar 20 años escuchando la misma voz, haciendo el personaje, escuchar una voz diferente, un poquito chocante al principio, no me molestó para nada, pero fue extraño, y me gustó como trataron todo, yo jamás y nunca pensé que iba a ser tan violenta, tan gráfica, literalmente el primer tiro que se escucha, arranca una cabeza, es bien gráfica, es mucho más gráfica de lo que yo pensaba que iba a ser, pero me gustó, e incluso los momentos cuando no hay acción como tal, que está toda esta intriga de lo que está sucediendo con la guerra, con el Covenant, y obviamente con el USNC y todas esas cosas, está entretenida, ya la preocupación por lo menos de que se fuera por ese lado, estilo las precuelas de Star Wars, por lo menos con este primer episodio, pues me tranquilizó un poco, me gustó la interpretación de Master Chief, me gustó la interpretación de los otros personajes que están a su alrededor, Tim Silver y todas esas cosas, está todo súper cool, sinceramente, en cuanto a primer episodio, yo pienso que es de las mejores cosas que se han hecho, adaptaciones de juegos de video en cualquier medio, en cine, televisión, sigo pensando que la mejor película como tal que se ha hecho de juegos de video hasta el momento la de Sonic, basada en un juego de video como tal, y en cuanto a la serie, a mí me gusta mucho The Witcher, pero los primeros episodios no son tan fuertes, en este caso yo creo que Halo empezó muy bien, mucho más fuerte de lo que yo pensaba, y sinceramente yo pienso que es un buen momento para que yo estar haciendo esto, hay que ver cómo el público en general reacciona a la serie, y hay que ver obviamente cómo se desenvuelve la serie ya cuando termine esta primera temporada, pero por lo menos el comienzo estuvo bien bueno, me impresionó, la acción estuvo buena, estoy loco por ver el segundo episodio ya cuando lanza la semana que viene, así que quiero saber su opinión, si pudieron verlo, o qué le han parecido lo que han visto hasta ahora, sean trailers, sean reseñas de otras personas, o esta misma reseña, de verdad que estoy bien impresionado, me gustó muchísimo, no estoy diciendo que es la mejor serie que he visto en mi vida, no es Breaking Bad, pero como quiera está muy buena, está mucho mejor de lo que yo esperaba, y ahora estoy ansioso por ver lo que va a estar pasando en los próximos episodios, tiene todos sus toquecitos de Mandalorian, y yo sé que hay mucha gente que tiene problemas con algo específicamente que sucede en este primer episodio, que ya se había mencionado anteriormente que iba a suceder en la serie, pero fuera de eso, no tuve problemas como tal con eso, y me gustó, estuvo bien entretenido, así que si tienes la curiosidad por verla, yo te sugiero que cojas un VPN, por lo menos un trial, para que veas el primer episodio, y también el free trial de Paramount Plus, si es que estás en Puerto Rico, eso no es ilegal, lo puedes hacer legalmente, y entonces puedes tener acceso para poder ver la serie, y entonces decidir si tú crees que vas a querer seguir viendo la serie, pero a mí por lo menos me gustó mucho el episodio, y como les digo, estoy realmente entusiasmado por ver lo que van a estar haciendo más adelante con esta serie de Halo, así que mi gente, si no lo he hecho todavía, como les dije ahorita, síganme en las redes sociales, el Giga947 en YouTube y en Instagram principalmente, como el Giga en Facebook, y muchas gracias a la gente de Monster Energy, que siempre están al día conmigo, y me tienen al día con todo lo que está pasando, como parte de la familia de Monster Energy, y gracias a los muchachos también de Banditech, que me dieron mi PC, la God Reaper, el otro Spartan, que está aquí al lado mío, y que uso para editar todo este contenido, así que muchas gracias mi gente, síganme en las redes sociales, como les dije, comenten, compartan, y como les digo siempre, gracias por el apoyo, y seguimos jugando.